El libro presenta, a fondo, un análisis en profundidad de la actualidad y de la contingencia económica. Contenido exclusivo para clientes de AFP Habitat. ¿Cuáles son las últimas proyecciones económicas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué impacto le podría generar hoy a Chile? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat les contaré sobre el desarrollo de esta guerra y sus consecuencias a futuro. El domingo 24 de abril se cumplieron dos meses desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando el 24 de febrero Moscú ordenó la invasión de su país vecino. Las acciones bélicas se han extendido más de lo previsto inicialmente y han desnudado las falencias militares de las Fuerzas Armadas Rusas. Pero el presidente ruso Vladimir Putin no se ha rendido en su intento de hacerse con territorio ucraniano y la guerra continúa. Por lo mismo, sigue vigente también la amenaza de que el conflicto se extienda a otros países. La tensión geopolítica aumentó luego de que en la segunda quincena de abril Rusia realizara un lanzamiento de prueba de su misil balístico intercontinental Sarmat, que tiene la capacidad de impactar tanto en Estados Unidos como en cualquier capital europea, por lo que se consideró una advertencia clara en plena escalada militar. Por lo mismo, el mayor riesgo, según los expertos, radica en el uso de armas nucleares y en el mismo mandatario ruso, quien es impredecible y quien ante la desesperación al ver hundiéndose su proyecto, que busca reivindicar el estatus global de la Unión Soviética, tendría la capacidad de seguir escalando este conflicto. Pero, ¿de qué modo impacta todo esto en la economía mundial y local? Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo y el mayor exportador de gas natural del mundo. Produce el 10% del petróleo mundial y exporta el 40% del gas a Europa. Por lo que, además de haberse generado un efecto en los mercados financieros, con alzas en los precios de las materias primas y caídas en las bolsas de valores, esta guerra ha producido una escalada en los precios internacionales del petróleo y del gas. Por lo mismo, la Unión Europea, que es el principal mercado y fuente de ingresos de Rusia, ha estado formulando un plan para frenar las importaciones de petróleo y gas ruso e independizarse en materia energética, considerando que la semana pasada Gazprom, la empresa estatal de gas de Rusia, le cortó el suministro a Bulgaria y a Polonia por no pagar en rublos la cuenta, lo que la Unión Europea calificó como un chantaje y señaló que mostraba una falta de fiabilidad de Rusia como proveedor, sobre todo considerando que, en Bulgaria, cerca de un 90% del consumo total de energía depende del gas natural ruso y, en el caso de Polonia, un 45%. Esto, luego de que a comienzos de marzo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara la prohibición de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia por parte de Estados Unidos en respuesta a la invasión de Ucrania. Hay que decir, además, que Rusia es uno de los mayores exportadores de trigo, maíz y aceite de girasol y también de fertilizantes y materias primas empleadas en la industria automotriz, por lo que claramente la guerra ha generado un impacto en el mercado de estos productos a nivel mundial. Así, tras el colapso de las cadenas de suministros por el COVID-19 y las presiones inflacionarias globales, esta guerra ha afectado las esperanzas de una recuperación económica global, al menos en el corto plazo. De hecho, el ajuste a la baja del FMI para la economía mundial fue de 0,8 puntos porcentuales para este año como consecuencia directa del impacto bélico. Sin embargo, hay que decir que el mercado se ha ido acomodando a este escenario de guerra y, de a poco, la tendencia alcista de los precios de los combustibles se ha ido internalizando. Por lo tanto, pese a que los precios de las energías se mantienen altos, se piensa que no debieran existir mayores incrementos, a menos claro que se extienda la guerra a otras latitudes. Además, la liberación histórica de los barriles de petróleo que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a principios de abril para contener el alza de los precios, ha ayudado a descomprimir la subida de la gasolina y del diésel. Pero, ¿qué pasa con Chile? Los efectos de la guerra en Ucrania y la inflación generan también un efecto en América Latina. Así, la región se ha visto impactada por este conflicto, a lo que se le suma el efecto por la desaceleración de la economía china y el endurecimiento fiscal internacional. La Cepal, de hecho, anticipó una expansión para la región de 1,8% en 2022, marcado por un fuerte aumento de la inflación y el desempleo, y estimó que la guerra impactará en el comercio mundial, provocando una disminución de la demanda externa de América Latina y del Caribe, ya que sus principales socios comerciales, que son Estados Unidos, China y la Unión Europea, también verán una caída en sus tasas de crecimiento. En Chile, pese a que la exposición directa que tenemos con Rusia es baja, se ha generado un efecto en la cadena productiva, sumándole aún más incertidumbre al escenario local. El FMI y la Cepal recortaron sus proyecciones de crecimiento para el PIB del país a 1,5% en 2022, para desacelerarse a 0,5% en 2023, por debajo del promedio de América Latina. Respecto a inflación, el fondo estima que el IPC promedio es 7,5% en 2022, para moderarse en 4,5% en 2023. Además, debido a la pronta llegada de la temporada de invierno, la demanda de gas, parafina y combustibles fósiles en el país va a empezar a aumentar. Y si el consumo y la demanda aumentan, se acrecienta a su vez el precio de estos productos. También el hecho de que se esté depreciando el tipo de cambio en Chile podría encarecer las importaciones. Eso sí, hay que decir que medidas como el aumento de los recursos para el MEPCO, de 750 millones de dólares a 1.500 millones de dólares, amortigua a su vez el alza de los precios de la benzina y del diésel para este año. Entonces, ¿qué proyecciones hay hacia futuro? Si bien se sabe que los efectos estarán sujetos a la duración e intensidad del conflicto, se ha dicho que esta guerra será difícil de prolongar en el tiempo, especialmente por el impacto económico que significa para Rusia, que se encuentra muy dañada por las sanciones que le ha impuesto a Occidente, lo que le ha provocado inflación, problemas de empleo, con 200.000 puestos de trabajo en riesgo solo en la capital y con la inminente escasez de algunos de sus productos, lo que se piensa podría llevar al PIB de ese país a contraerse este año entre un 10 y un 15%. En eso será clave cómo reaccione Alemania, si decide o no seguir comprándole gas a Rusia o si logra reducir su dependencia de petróleo, ya que eso generará un efecto en la economía interna rusa. Así, la gran pregunta entonces es si Europa logrará o no liberarse de la dependencia de los combustibles fósiles y buscar otras alternativas a Rusia, ya que cambiar el método de distribución sería costoso y probablemente implicaría una transición. Con esta información yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.